Pero bueno, ahí está esta frase de la semana, vamos a cambiar de tema, ahora no vamos a poner del lado femenino. Y esto lo digo porque vamos a destacar, a resaltar para aquellos que quizá desconocen, ¿cuál ha sido la escogencia de las cinco mujeres más poderosas? Las cinco mujeres más poderosas. Las cinco mujeres más poderosas, sí señor. En la actualidad. En la actualidad, hablamos de las cinco mujeres más poderosas y vamos a empezar con la primera de ellas. Ahí está. Ahí la tenemos. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Angela Merkel. Angela Merkel, de 66 años de edad. Ella, bueno, lidera precisamente el... Bueno, esa es la canciller, la primer ministra de Alemania. Pero su poderío y ser la número uno de las mujeres con más poder en el mundo, no le viene de que es canciller, que es el equivalente a primer ministro alemán, sino que es la que más influencia tiene, la que prácticamente controla la comunidad económica europea. Y entonces es de ahí que le deviene todo ese poder. Así que en el ranking de las mujeres más poderosas del mundo, ahí está Angela Merkel, que ya no vuelve a la reelección. Incluso ya en su partido, celebró recientemente su convención y eligió al nuevo líder de ese partido, que será el candidato en las próximas elecciones. Ya ella no va a repetir en la posición. ¿Qué podría ganar? Todavía las encuestas la dan como ganadoras. Así que Angela Merkel, número uno. Vámonos con la número dos. La segunda de ellas nos quedamos en Europa. Seguimos en Europa porque es Christine Lagarde. La francesa Christine Lagarde tiene actualmente 65 años de edad y es presidenta del Banco Central Europeo. Esa sí es dichosa esa. Esa fue ministra de finanza de Sarkozy, el expresidente francés. Entonces, aquel presidente del FMI, apellido Khan, el que tuvo un lío de falda, lo quitaron y entonces ella pasó a ser la presidenta del FMI. Se tiró lo que quedaba de mandato de que ella sustituyó y más otro mandato. Y ahora del FMI cayó a la Comisión Económica Europea. Ella lo que maneja es el banco central de los bancos centrales de la Comunidad Europea. O sea, que ella es la máxima autoridad financiera de la Comunidad Económica Europea. Es como decía, ella es la jefa de los bancos centrales europeos. Y por eso entonces, es el policía financiero de Europa, es la mujer que está en segundo lugar. Fíjese que ella está por debajo de Angela Merkel, que es prácticamente la habitual jefa de la Comunidad Europea. Vamos a continuar. De Europa venimos a América porque la tercera en el puesto de las cinco mujeres más poderosas del mundo es Kamala Harris. Pero no por ella, sino por el puesto y por la potencia. Es una niñeteta esa, esa todavía no vuela. Pero así es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Yo no creo que sea esa la posición. Esa todavía no está ahí. Vamos a ver su desempeño, hasta dónde... El puesto que ocupa le da a esa posición en las Forbes, independientemente de que no tenga la trayectoria que hemos citado como una Angela Merkel. Porque si se muriera o quita el puesto y ya no es vicepresidenta. Bueno, pero tendría que pasar ese caso fortuito, pero hasta el momento por el lugar que ocupa... No, no, no. Está ahí. Exacto. Estamos elaborando el ranking, pero para mí esa no está en tercera posición. Está muy verde todavía. Reciente. No se sabe qué papel le va a dar el presidente de los Estados Unidos. Ahora, si usted me dijera, si tuviéramos en el mandato de George Bush, hijo, y usted me pone a Dick Charner, que era vicepresidente, con poder, con influencia en el propio presidente, podría ser. Vamos a ver, las cuatro. Bueno, volvemos a Europa, porque resulta que allí la cuarta más poderosa, Ursula von der Leyen, ahí la tenemos, 62 años, la política alemana, y es la actual presidenta de la Comisión Europea. La Comisión Europea, que es más o menos el gobierno de la Comunidad Europea. Sí, señor. Que no es la más influyente. Fíjese que ella está, es la presidenta de la Comisión Europea, y está en cuarto lugar, y Angela Merkel, que es la jefa del gobierno alemán, está en primero. Porque finalmente, quien maneja la Comunidad Económica Europea son los líderes políticos. No los líderes de la propia comunidad, sino los líderes políticos. Y indudablemente, que en la constelación de los líderes actuales, en Europa, los alemanes son los que están, y a ver, Gran Bretaña se salió de la Unión, todavía tienen mucho más fuerza. Les sigue Francia, España, pero no tienen la potencia, porque quien tiene la solidez de dinero, ahora mismo, son los alemanes. Y el que paga, manda. Bueno, entonces vamos a concluir con la quinta de las damas, en este ranking de las cinco mujeres más poderosas del mundo, y esta es Melinda Cage. Esa es por cuatro, porque esa es la de Big Gay. Sí, es la ex directora general de Microsoft. De Microsoft, exactamente. Es una de las mujeres más ricas del mundo. Bueno, y confundida. Compartida. Sí, porque esa no puso nada. Esa fue Big Gay, pero ella ahora... Se pudo quedar haciendo otra función inactiva. Ella es de fuerza de cuatro, esa no tiene fuerza política. Fuerza de cuatro, que en la edad de ella pueda de veinte. Porque ahora hay una, hay una divorciada, la de Amazon, que esa es la número uno más rica del mundo, ella. Ella ahora. No esta, porque esta para dar 10 pesos tiene que decirle a Big Gay si lo van a dar. Caramba, pero no, no lo usa como una fuerte. No, 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 tiene que, no. Ella pudo quedarse en su casa sin dar nada, pudo quedarse en un bajo perfil, sin embargo asume una función al lado de su esposo. Esa no fue un mancheque solo. Ella no es la ingeniera, pero es la esposa del ingeniero, caramba. No le quita el mérito por algo está ahí. Ella lo que dio, al final de cuentas, esa lo que dio fue un buen braguetazo. Dios mío, que misoginia, padre amado. Un buen braguetazo, esa no... O sea, ella no tiene mérito, porque ella se casó, es que no, no le quita mérito y no sea tan despectivo al decir que dio un braguetazo, de por Dios. No, no, yo no soy despectivo, yo lo que soy es... Ni realista tampoco, es despectivo. No, no es objetivo que yo soy. Oh, sí. Pero líbrenos, señora, las mujeres de cara en esa objetividad, déjame a Melinda tranquila, Melinda tranquila. Melinda es la esposa de un hombre poderoso, pero se pudo quedar en el anonimato. Sí, es tanto así, vea, que él tiene, como es una, la ley no permite una traición, ni siquiera el apellido de ella lo tiene. ¿Es la primera? ¿No qué es? Jill Biden. Sí, sí. A ver. No, no. Bill Clinton, Hillary Clinton. No, no, déjame decirle. Michelle Love, no, por Dios. Déjame decirle una cosa, si usted no lo sabe. En Estados Unidos la ley establece que cuando usted se casa, usted tiene la audición. No importa, pero que usted lo está diciendo como algo negativo. Como que ella es tan poca cosa que el apellido del marido lo tiene. Usted tiene la audición. Entonces, si la va a descalificar a ella, hay que descalificar. Ella tuvo la audición, pero entonces, ¿por qué ella tiene que tener la audición que tuvo o que pudo tener Michelle Obama, que pudieron tener muchísimas? Entonces, ¿a ella por qué? Porque cuando... ¿A ella por qué? ¿Por qué? Porque cuando no eran nadie, cogían el apellido del... No, 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 entonces eso es una, eso es una, eso es más subjetivo todavía, no la descalifique. Ella ya pudo caerse en su casa, en el anonimato, no hacer nada. No, 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 no. Fíjese eso así, que no hay una serie de mujeres oportunistas. Cuando Jacqueline Kennedy, cuando Jacqueline Kennedy, la viuda de John F. Kennedy, se casa con Aristóteles o nazis, ¿qué hace? que se deja Kennedy y se pone los nazis de segundo para quedarse con los dos apellidos rimbombantes porque eso tiene que ver si ustedes los hombres pudieran hacer lo mismo hace tiempo, lo que pasa es que el patriarcado hace milésimas que nos quitó derecho y ahora dos o tres cositas que se quieren hacer en Estados Unidos también, si usted no lo sabe si usted no lo sabe, el niño al declararlo, los padres tienen la opción de ponerle cualquiera de los dos apellidos pero que ese no es el tema, es que usted la está descalificando, como que hasta mira hasta el apellido del marido acogiendo yo le estoy mencionando que no es la primera ni la última independientemente de eso yo digo que esa está en el puesto quinto, no por ella pero usted trajo aquí a las cinco mujeres más poderosas del mundo para descalificarla darle a la que tiene, Kamala Harry igual que Kamala Harry, esa no está en 36 lugares pero bueno, vamos a quitar a las cinco mujeres más poderosas pero mire una cosa y por qué Kamala Harry no tiene el apellido del marido se quedó con ella opcional, pero usted lo ha dicho se quedó con ella es una mujer auténtica pero que ese es un sujetivo y eso es un derecho que tienen es un derecho que tienen y la gay cuando se casó no quiso dejarse de pobre de ella se puso el de gay vamos arriba qué más qué desgracia la de Melinda cae en su lengua vamos a quitar el tema de los Estados Unidos y estas cinco mujeres poderosas y nos vamos a un tema sensitivo si se quiere y un tanto yo podría decir que delicado es el caso Fañas